La última fecha de la fase de grupos dejó sensaciones encontradas. Algunos equipos festejaron el paso a los octavos de final, alimentando ese sueño de ir por el título de un evento que ha generado un enorme entusiasmo entre los niños, padres, técnicos y todos aquellos que hasta el momento se han gozado esta gran fiesta deportiva. Muy feliz porque de pronto ganamos la Copa y sería muy feliz porque este es el primer mundialito y si lo ganamos sería un logro excelente para mí. Sí, este partido lo teníamos que ganar y Dios quiso que lo ganáramos y pasamos. Otros en cambio, y pese a la eliminación, dejaron ver su alegría por el deber cumplido, sabiendo que en estas categorías lo importante es el espíritu deportivo y la oportunidad de vivir nuevas experiencias en su formación como niños. Una experiencia muy bonita, sabiendo que no clasificamos, tuvimos varias oportunidades de gol, no fueron aprovechadas. El otro año estaremos lo mejor preparados para poder ganar un torneo e inclusive ganar algún trofeo o medallas. Los que no pudieron llegar a esta próxima fase, hay unos partidos que se han denominado los partidos de la amistad. Esos partidos son entre los equipos que no pudieron acceder, reiteramos, a la próxima fase, pero que van a tener competición para que puedan cerrar con broche de oro este mundialito nacional infantil. En total, 62 equipos pertenecientes a las cuatro categorías lograron acceder a los octavos de final, que comenzarán a jugarse mañana a partir de las 7 de la mañana, en una jornada en la que se espera seguir apoyando a estas futuras generaciones del fútbol colombiano.